¿Cuál fue el hecho de la Comunidad Autónoma? Si no recuerdo mal, esa fue la primera final que se jugó como Final Four y la gesta de ganarle al Barça fue un hito que queda en el deporte de la historia de nuestra Comunidad Autónoma. Pero que fuera la primera vez que consiguiéramos un triunfo de esas características para nuestro baloncesto, para el deporte de nuestra Comunidad Autónoma, habría una nueva época en muchas cuestiones, no solamente en el ámbito deportivo. Yo recuerdo perfectamente el triunfo. Yo tenía pocos años en el 83, pero me acuerdo de unas cuantas cuestiones importantes que pasaron en el año 83. Este triunfo fue muy importante, pero en el 83 pasaron cosas como que se constituyeran por primera vez en las Cortes de Aragón, en la Lonja de Zaragoza. En el 83, de eso tenéis que acordar también todos, en el 83 fue la primera vez de plan, de aquella caravana de mujeres que tuvo como objetivo repoblar nuestra Comunidad Autónoma y que seguimos trabajando en la despoblación y que seguimos hablando exactamente de eso. Pero es verdad que hoy estamos aquí para resaltar algo que en el mundo del deporte significó un antes y un después. Un antes y un después porque el triunfo de ese mítico Kai Zaragoza significó que el baloncesto tuviera una época de esplendor en nuestra ciudad. Fueron miles de jóvenes los que en esa época dorada del baloncesto se enamoraron del baloncesto. Y eso fue el inicio de que Zaragoza fuera una ciudad de baloncesto, fuera una ciudad especialmente ligada al mundo del baloncesto y de la práctica deportiva. Y es verdad que los gobiernos tenemos la obligación de impulsar el deporte por muchísimas cuestiones, no solamente por los valores que el deporte tiene y por lo que significa desde el punto de vista de la salud. Pero a mí, cuando hablamos de acontecimientos deportivos de la magnitud de la que fue esa Final Four, me gusta también destacar otras muchas cuestiones. La Final Four durante los días que se jugó significó un motor económico importantísimo para nuestra ciudad. Durante los cuatro días los hoteles, los bares, los restaurantes de Zaragoza estuvieron a reventar y aprendimos, yo creo que en aquella ocasión la importancia que tenía que seamos capaces de atraer competiciones deportivas a nuestra ciudad, que no solamente signifiquen el disfrute de los aficionados al mundo del deporte, en este caso al mundo del baloncesto, sino que también generen economía dentro de nuestra propia comunidad. La Final Four no significó solamente eso, sino que significó otra cosa más. Esa se jugó en el Palacio de Deportes, en el famoso huevo. Yo tengo que reconocer que después de eso me hice socio del CAI y durante muchos años estuve disfrutando del ambientazo del huevo. Pero eso significó que en aquella época las autoridades también apostaran por la necesidad de equipamientos deportivos. Y del éxito de aquella insigne victoria se decidió que había que acometer la construcción de un nuevo pabellón y hoy podemos seguir disfrutando del pabellón Princeso Felipe en gran parte también por lo que significó ganar esa Copa del Rey de la que vosotros fuisteis artífices. Por eso hoy lo que hacemos es justicia, recordando algo especialmente importante en el mundo del deporte con todo lo que significa desde el punto de vista de la autoestima de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de la capacidad de superación de algo que pensábamos que era imposible y que era ganar al todopoderoso Barça en esos momentos que vosotros hicisteis realidad y que yo creo que recordarlo después de 40 años para seguir profundizando en las cosas que hacemos bien en nuestra comunidad y en nuestra ciudad es un acierto que al margen de todos vosotros jugadores y directivos, yo también quiero agradecérselo a la directora general de deportes y a la consejera de presidencia que han tenido la visión de que hoy nos acordemos y que dediquemos un tiempo importante a algo que fue importante para todos. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Señor presidente, estimada consejera, realmente nosotros hoy nos sentimos orgullosos de escuchar a nuestro presidente porque ha hecho una exposición maravillosa que me deja muy poco que decir que él no haya dicho ya. Pero sí que quiero resaltar varios puntos importantes para nosotros. Cuando Zaragoza pide organizar la Copa del Rey y va a una subasta para conseguirla, el equipo no estaba clasificado. Entonces, se tenían que clasificar los equipos, estos cuatro, para poderla jugar. Y nosotros tuvimos que ganar una semana antes al Hospitalet en Barcelona para que eso se hiciera realidad y pudiéramos estar aquí. Fue una competición que nosotros nos tomamos muy en serio a pesar de las dificultades de los equipos que estaban allí. Era lo máximo que había en España en aquel momento. Y, sin embargo, desde el primer día decidimos ir a intentar ganar aquello, siendo conscientes de la situación, pero el corazón de nosotros, los maños y algún otro que no era maño, pero es como si fuera maño, como Indio Díaz que tenemos aquí, hicieron posible el estar a la altura que fue necesario. Nos concentramos en el hotel, igual que los jugadores, y jugamos esa Copa. Y la ganamos. Después de ganar la Copa nos dijeron que es que se había ganado porque se había organizado en Zaragoza y el organizador tenía una ventaja. La cuestión es que no fue así, porque luego vino lo que se llamó la maldición de la Copa. Los cruces se quejaron, entonces el organizador ya de por sí se clasificaba, no tenía que hacerlo deportivamente, y en ninguna ciudad lo ganó más que una en el 2002, que fue en Victoria, el Basconia. Y posteriormente siguen sin ganarla. Quiere decir que lo nuestro tenía doble mérito. También quiero destacar que este equipo era un equipo copero. Jugamos también y ganamos otra Copa en el 90. Jugamos dos finales más de Copa del Rey, que fuimos sus campeones. Y a lo mejor si hubiéramos seguido hubiéramos traído alguna más, porque esto de ir de Copas, entre comillas, nos gustaba. Entonces, bueno, lo que también hay que resaltar, evidente, qué equipo era aquel que teníamos. Teníamos un equipo con dos grandes americanos, pero el producto nacional, aquí mejor nadie representado por dos jugadores míticos, también Manuel Carpi, Zapata, era un producto que sentía lo que hoy es más complicado que sentir la camiseta, la ciudad. Entonces, jugadores jóvenes, con 19, 18 años, 23, el viejo abuelo que le llamaban en la selección, a Fernando. Entonces, eso daba un plus, un plus importante, porque sabían lo que estaban defendiendo. Y además, jugadores franquicia que llaman en Estados Unidos, porque estuvieron en el club, hasta que el club, por razones que no vienen a cuento, desapareció. Entonces, nos sentimos orgullosos, porque, bueno, a nuestro presidente lo conocemos hace tiempo, y nos sentimos ilusionados, porque sé que se van a hacer muchas cosas en Aragón, gracias al empuje de ellos y tanto de la consejera, como, voy a echar un piropo, de la directora general, que es de la familia, y, por lo tanto, muchas gracias, muchas gracias por permitirnos estar ahí con vosotros. Aplausos. Aplausos.